Música El cielo se ve entregado por un cristico atolpor Con un santo que ha llegado a la tierra el redentor Vamos, corremos lo que era, se cumplió la profecía, como le fue anunciada por un ángel amarillo. La cantemos al niño que viene del cielo, envuelto en un huevo, de dul y de arriño, y entonemos todos signos de alabanza, al divino de la luna de lanzas. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la.